afuera está lloviendo así que gozamos no estaba hablando contigo hablaba con mis videos tapizaré los asientos elegido vinílico es una especie de cuero vegano y lo tapizaré de este modo y sencillamente he cortado un rectángulo de tela para el cojín asegurándome de que cada uno de los extremos puede alcanzar el borde y luego he cortado cada una de las esquinas para que puedan unirse y coserse así una línea recta en cada uno de los extremos y básicamente se verá de este modo así se verá aquí y también aquí lucirá muy bien y del otro lado podrían optar por colocar una madera y luego sujetarla con unos ganchos o también podrían optar por coser un rectángulo en todo el alrededor del cojín y luego coser todas las partes podrían colocarle una cremallera yo aún no sé qué haré solo quise mostrarles esto el siguiente paso será hacer el reverso del cojín y para ello necesitaré cortar un rectángulo de tela una pulgada más grande que el cojín así que yo dejaré el cojín mientras corto todo alrededor de la tela una pulgada más grande así es como se ve luego de haberlo cosido sí, así es como se ve y he dejado esta parte abierta para insertar el cojín luego maravilloso realmente quedó maravilloso así es como debería verse sí, maravilloso y he dejado aquí para coserlo a mano y yo creo que luce bien ¿tú qué opinas? gracias yo también creo que luce maravilloso ya los he terminado he cosido cada uno de los cojines aquí les mostraré cómo quedó la esquina terminada aquí abajo se ven así esto es tela y esto vinílico y he cosido la parte trasera a mano con una aguja gruesa de tapicería para poder atravesar el vinílico y la tela gruesa de tapicería gracias por ver este video ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!